Bien, en este vídeo vamos a configurar e instalar el gag y para ello nos vamos a ir a configuración, vamos a ir a almacenamiento, vamos a insertar la ISO gag en nuestro lector virtualizado de DVD y vamos a asegurarnos como siempre que esto no lo hemos modificado y que la unidad óptica está por delante del disco duro a la hora de arrancar. Vale, le damos a iniciar. Vale, y como hemos iniciado con la ISO del gag, nos va a salir su menú principal, ahí tenéis las 5 opciones disponibles y evidentemente habrá que pulsar 4 para instalar el gag. ¿Qué es el gag? Aquí lo tenéis, es el gestor de arranque gráfico, es decir, es un programita que nos permite decidir desde qué sistema operativo, en el caso de que exista más de uno instalado en nuestro ordenador, queremos arrancar. El gag siempre se instala en el MBR, es decir, en el Master Board Record, es decir, es lo primero que va a ver el arranque del sistema para decidir qué sistema operativo arrancamos. Vale, le damos 4 de instalar y este sería el segundo menú. El segundo menú, veis que hay una serie de opciones. La mayoría de los países utilizan el teclado QWERTY. QWERTY viene de las letras que aparecen en la línea superior de los teclados. QWERTY, por lo tanto elegimos la opción 1 y de todos los países, evidentemente elegimos I de España o Spanish. Vale, la primera cosa que deberemos hacer es borrar la opción de arranque por floppy, porque es un dispositivo obsoleto, así que nos vamos a configuración, pulsamos la tecla C y vamos a borrar. En este menú en el que aparece la configuración del gag, cada una de las opciones se selecciona con la letra destacada en rojo. Por ejemplo, borrar sistema operativo se ejecuta con la tecla B. Borramos, pulsamos la tecla 1 para borrar la opción de floppy y vamos a añadir. Al añadir se nos presenta aquí el disco duro original de 20 gigas, en el que teníamos la partición de Windows, NTFS y una partición extendido 4 de Linux. Los códigos que aparecen aquí, 0, 7 y 83, son los códigos decimales para identificar cada tipo de partición. Bien, si queremos poner una opción para arrancar Windows, deberíamos pulsar la tecla B. En descripción vamos a poner, como dice en la tarea, hay que poner la etiqueta XP y nuestro primer apellido, por lo tanto voy a poner, capturamos el ratón, XP, guión, el guión está con la tecla de interrogación y vamos a poner, bueno, XP creo que eran mayúsculas, vamos a ponerlo bien, XP, guión y ponemos borrego que es mi primer apellido y damos Enter. Clave, en la tarea no hay que poner ninguna clave, ¿para qué sirve la clave? Pues para que los usuarios necesiten conocerla para poder arrancar Windows, en este caso. Vamos a dejarlo en blanco y elegimos de todos los iconos, la más habitual que es C. Ya tenemos la primera opción, vamos a pulsar otra vez Añadir, la A, Nuevo Sistema Operativo, es decir, en realidad es añadir una opción para arrancar el sistema operativo, le damos a C, ponemos Linux, guión y nuestro segundo apellido que en este caso es Colomer, ¿vale? Y le damos Enter. Tampoco tenemos clave y elegimos como icono el típico pingüino, la opción D. Si volvemos al menú principal, veis que hay ya las dos opciones, XP y Linux, con tecla 1 y tecla 2. Con la tecla 1 elegiríamos arrancar desde Windows y con la tecla 2 desde Linux. Vamos a configuración, tecla C y explicamos las siguientes opciones. Grabar en floppy no lo vamos a gastar porque ya es un dispositivo que hemos dicho soleto. Grabar en disco duro. Fijaros que ahora el ratón ha desaparecido, es decir, que no tenemos posibilidad de utilizar el ratón. Solamente lo podemos recuperar si pulsamos la tecla control derecha. Con control derecha volvemos a tener control de ratón. Fijaros que cuando intentamos pulsar con el ratón nos aparece que si queremos capturarlo, pero el sistema GAG es un sistema que funciona con teclado, es decir, no se puede activar las opciones pinchando con el ratón. Podemos cancelar o no, pero que sepáis que el funcionamiento es pulsando la tecla destacada en rojo. No sirve pulsar el ratón. Vale, en el caso de grabar en disco duro, ¿dónde lo graba? Graba el GAG en el Masterboard Record siempre. Temporizador, la siguiente opción. ¿Para qué sirve? Para indicar qué sistema operativo arrancará si nosotros no pulsamos ninguna tecla. ¿Y cuántos segundos tardarán en hacerlo? Vamos a seleccionarla, ponemos temporizador. En la tarea hay que poner 20 segundos y hay que seleccionar la opción, creo que por defecto, Linux. Por lo tanto, tecla 2. Clave de acceso. Clave de acceso es diferente a la clave de acceso que nos ha pedido al añadir las diferentes opciones de sistemas operativos. En este caso, es una clave de acceso general y sirve para proteger la configuración del GAG, es decir, para que nadie nos toque el GAG instalado en el Masterboard Record. Vale, no vamos a poner ninguna clave. La siguiente opción, ocultar particiones primarias. Esto solamente tiene sentido en los sistemas Windows. Cuando tenemos instalados varios sistemas Windows, podemos indicar al GAG que cuando arrancamos uno de ellos, no presente las particiones primarias donde están instalados el resto. Es una especie de separación para que los sistemas Windows no vean o no puedan tocar la configuración o los ficheros de otros sistemas Windows instalados en el mismo equipo. En este caso, no la vamos a utilizar. Lo que sí que tenéis que aseguraros es de utilizar siempre la opción grabar disco duro. Si no lo hacéis, es como si no hubiéramos hecho nada y el Masterboard Record quedaría intacto. Vale, vamos a grabar disco. Le decimos que se nos presentará el mensaje como que el GAG está instalado correctamente y no ha habido ningún problema y ya lo tenemos. Volvemos al menú principal y aquí lo que vamos a hacer es apagar la máquina para comprobar que el funcionamiento es correcto desde el principio. Pinchamos aquí para apagar la máquina, aceptar y vamos a ver en configuración a ver si ha vaciado, no ha vaciado. Tenemos el de ISO del GAG, por lo tanto pinchamos en GAG y aquí podemos tener o tenemos la opción siempre de eliminar el disco de la unidad virtual. Es como si físicamente hubiéramos abierto la unidad lectora de DVD y hubiéramos extraído el CD o DVD de él. Bien, vamos a arrancar otra vez la máquina. Ahora arrancará desde el disco duro. El arranque lo que hace es visualizar primero o ir primero al Masterboard Record. Ahí se encontrará con el GAG, como veis. Y ahora fijaros que aparece una línea naranja que va hacia la izquierda de la pantalla. Ese es el temporizador. Antes de que acabe vamos a arrancar Windows. Para ello tenemos que pulsar la tecla Unto 1 antes de que finalice. Pulsamos en la 1 y automáticamente arrancará Windows. Vamos a dejar que arranque para que no haya problemas en el reinicio. Vamos a esperar unos segundos. Fijaos que hay actividad en el disco duro. Vale. Ponemos inicio. Apagamos. Y volvemos a iniciar la máquina, pero ahora dando, no pulsando la tecla 2, sino esperando a que el temporizador actúe. Y después de 20 segundos va a iniciar automáticamente la opción 2. Dejamos que la barra naranja acabe completamente. Esto es un temporizador. Vamos a esperar. Vale. Ya tenemos el arranque. Fijaros. Voy a pulsar una tecla, por ejemplo, barra de espacio, para que lo veáis. Tenemos aquí la opción o el menú de arranque del group. Tenemos la opción por defecto, que es arrancar Ubuntu. Tenemos también opciones avanzadas de Ubuntu. Dos test de memoria. Y el arranque de XP. Daros cuenta que Linux permite desde el group arrancar otros sistemas operativos. En este caso, arrancar el XP desde la partición DEF SDA1. Seleccionamos la opción Ubuntu. Le damos Enter para comprobar que se ha instalado Ubuntu correctamente. Y después de unos segundos, cargará el kernel de Ubuntu MATE. Hace algunos ajustes en la resolución de la pantalla, como veis. Y aquí tenemos el login del usuario. El usuario se llama Agustín Borrego Colomer en su versión extensa. Si escribimos una contraseña, la contraseña correcta, en este caso es 123. Antes de continuar, podríamos hacer ya, fijaros, una cosa, que es realizar la pantalla o la captura de pantalla inicial de Ubuntu. Vamos a Recortes. Nos vamos a Nuevo y seleccionamos esto de aquí, más o menos, para que salga la captura de pantalla en la ventanita de Login y la contraseña. Y la almacenamos, creo que habría que almacenarla con un nombre que es Login PNG. Vale, eso ya lo hacéis vosotros. Aquí voy a guardar como y ponéis aquí, pues, Login. Y ya la tenemos almacenada. Vale. Una vez hemos ingresado la contraseña, la accedemos. Ya estamos en el sistema Ubuntu. Después de unos segundos aparecerá la barra de menús. Aquí la tenéis. Y podemos, por ejemplo, arrancar un terminal, tal como dice en la aplicación. Herramientas del sistema y Terminal de Mate. Pues nos vamos a aplicaciones. Herramientas del sistema, Terminal de Mate. Aparecerá un terminal o una consola de texto en la que podemos introducir órdenes. Lo de Bienvenida, la pantalla de Bienvenida la podemos cerrar en principio. Y aquí estaríamos aquí. Vale. El Login, como veis, es Borrego, el primer apellido. Y aquí hay que ejecutar este comando. El Mount Extendido 4 VFAT. Mount menos T. Pues ejecutamos. Y aquí se nos presentarían todos los sistemas montados de forma automática con el punto de montaje determinado. Por ejemplo, el punto de montaje raíz corresponde al dispositivo SDA2. El SDA2 es el Home. El SDA5, que es la primera partición o unidad lógica, es Clone o está montado en Clone. Y el SDA6 en Datos. El tipo de ficheros, Extendido 4 a los tres primeros. Y VFAT o FAT32 en el último. Y esto también hay que capturarlo. Podéis utilizar el programa de cortes. Ponemos nuevo. Y hacemos una captura de esta ventana. Y esa la tenemos que almacenar como... Vamos a verlo. Hay que almacenarla con Linux... Vamos a ver... Terminal PNG. Vale, pues ponemos aquí Terminal. Terminal. Y ya tenemos la captura del resultado del comando que os pido en la tarea. Bien, y no solamente nos faltaría capturar la pantalla principal del gag. Evidentemente la pantalla principal del gag hay que... Vamos a hacerlo. Hay que salirse de aquí. ¿Forma de salirse de un sistema Ubuntu? Pues relativamente sencilla. Os vais a la barra de menús. En la parte derecha aparecerá este símbolo. Apagar el equipo. Y automáticamente le damos aquí a apagar. Bueno, podemos suspender, reiniciar, cancelar. Le damos a apagar y apagaría el sistema Ubuntu. Tarda unos segundos en realizar los procesos de desmontaje de sistemas de archivos, de particiones, de alguna cosilla más. Y ahí, cuando acabe de hacer el apagado, volvemos a tener control sobre la máquina. En Ubuntu, os digo en Ubuntu, en Virtual Boss, tenemos aquí, en el este, el estado. Como veis está corriendo. Y en el momento en que la máquina se apague completamente, pues volvemos a tener control en la página. En el primer apagado, o en los primeros apagados, generalmente tarda bastante en efectuar el apagado. Vamos a esperar un poco. Siempre tenemos la opción de apagar a lo salvaje, por decirlo así. Que sería pinchando aquí y apagando la máquina. Pero en principio es más conveniente el dejar que la máquina se apague de forma razonable. Vale, lo vamos a dejar aquí. Bueno, aquí ya iba a cortar ya el vídeo porque estaba tardando más de lo habitual. Ya la tenemos apagada. Vale, iniciamos. Para hacer la última captura. De forma cómoda lo que tenemos que hacer es pulsar cualquier teca. Por ejemplo, barra de espacio. Veis que la barra del temporizador se ha parado. Y ahora lo que hacemos es ir a recortes. Tenemos la opción en recortes de utilizar recorte de ventana. Vale. Vamos a ver. Nuevo. Y entonces elegimos la ventana. Y una vez estamos en la ventana ya no hace falta seleccionar el cuadrado, sino que nos capturaría la ventana completamente. Y con esto, bueno, esto habría que llamarlo de alguna manera gag, pues vamos a archivo, guardamos como, le ponemos gag y ya tendríamos las capturas que nos pide en la práctica. Y con esto sí que ya damos por finalizado este vídeo y con él la serie que hemos dedicado. Bueno, nos faltaría una pequeña cosilla. Que, bueno, aunque este punto 5 ya lo hicimos en una práctica anterior y por lo tanto ya sabríais hacerlo sin problemas. Con esto vamos por finalizado este vídeo y la serie dedicada a la gestión de particiones y la instalación de un sistema Linux. Vamos, hasta luego. Hasta luego.